Yo, estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó y su amiga me perrió, se parece tanto a ti, de insofacto respondí, yo quiero una gata como tú, si no eres tú, llama a tu amiga y que siga aquí, no sé que a ti, más si se va la luz, ese postre no estaba en el menú, yeah. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú, llama a tu amiga y que siga aquí, no sé que a ti, más si se va la luz, ese postre no estaba en el menú, ay, ay. Dice esto es pa' que lo baile el barrio y también los de alto estrato, solo entran chimbas, aquí no quiero patos, se reciben las liendras en DT y NN más, pero si estamos fumando apaguen ese flacero visaje, quien trajo los plones nos traje, tranquilo si nos paran los tombos pago peaje, con todas las liendras, pero yo no delinco, después de coronar, va Manrique la 45, ja, y allá nos pegamos la farra, amarréselo, safe, porque esto es hasta mañana, si no tiene quien lo lleve en la moto, cabe en tres, que así sea barrio ajeno, nos paramos, oiga pues. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú, llama a tu amiga, di que siga aquí, no sé que a ti, más si se va la luz, ma, yo quiero ese postre en el menú, yeah. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú, llama a tu amiga, di que siga aquí, no sé que a ti, más si se va la luz, ma, yo quiero ese postre en el menú, yeah. Yeah, yeah, si no eres tú, llama a tu amiga, que ando ready, ya lo fucké, fucké, tengo más anillos que Pastor López en esta liga, ma, todos van despacio y voy a tope, ando con reales pa' todos no entran en mis botas, de vuelta por medallos en los merchos, fumando como verso terzo, no lo cojas verso, después de matar a tu gata, te mato en un verso, yo no converso, así que busquen los refuerzos. Yo, estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó, y tu amiga me perdo, se parece tanto a ti, de insolvato respondí. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú, llama a tu amiga, di que siga aquí, no sé que a ti, más si se va la luz, ese postre no estaba en el menú, yeah. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú, llama a tu amiga, di que siga aquí, no sé que a ti, más si se va la luz, ma, yo quiero ese postre en el menú, yeah. Hey, kids, let me teach you some shit, huh. Hey, y aquí ustedes no me la dieron, me la dieron su gata, capta, ustedes son un chora rata, cada vez que llego al banco dicen llego el de la plata, capta, ustedes están chistosos, están en yaca, conoces a Renata, ella no se fue intacta. Es más, se trajo a su amiguita Cata, sin ir al coñac nos dimos tremenda cata, me abrió la pierna y la, 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 que serenata. Ua, 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 poniendo la nueva en el mapa de hacer historia, esto se trata, a ustedes el ego lo mata, y a mí que ni me hace hablar con la Kardashian, ring, ring. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú, llama a tu amiga y que siga aquí, no sé que a ti más y se va la luz, ese postre no estaba en el menú, yeah. Ya se los dije una vez y vuelvo, se los repito, no te lo tomes personal, bueno, si te lo quieres tomar personal, no importa un rr, ey, Kapla y Miki, bless, y Melo, Philly, Philly, good boy, estamos rompiendo durísimo, de Medellín, Colombia, pa'l mundo entero, oiga, papi, pida la cuenta, hasta aquí vamos. Gracias. Gracias.